La isla de Roatán es la mayor de las islas de la bahía, uno de los departamentos de la República de Honduras. En general, las islas de la bahía se refieren al archipiélago comprendido por las islas de Roatán, Utila, Guanaga y los Cayos Cochinos, que estaban habitadas en principio por los mayas, después por los payas. En el siglo XVI llegaron los conquistadores españoles, quienes trajeron esclavos africanos como parte de la tripulación. Más tarde, en el siglo XVII, la isla fue invadida por los ingleses piratas. El 2 de marzo de 1782, los españoles la recuperaron. Para 1788, muchos ingleses abandonaron Roatán. En 1796, se apoderaron nuevamente de las islas. Entre 1827 y 1834, los ingleses empezaron a regresar a Roatán, que la gobernaron hasta el 21 de abril de 1861, cuando el gobierno de Honduras y el gobierno del Reino Unido firmaron un tratado para devolver las islas de la bahía a Honduras, por estar estas en aguas territoriales. De noche se puede ver claramente desde West Bay, la luz de la ciudad de la Ceiba. Y en los días muy claros, se ven las montañas de todo el departamento de Atlántida. Somos Honduras Pro. Síguenos.